Papá por segunda vez. A continuación, las breves de Al Paso de los Famosos. El cantante Manny Cruz anunció a través de su cuenta de Instagram que será padre por segunda vez. Pronto seremos cuatro. ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Hoy le damos las gracias por esta segunda bendición. Fue el mensaje que compartió el artista junto a una foto con su esposa Jerry Peguero y su primogénito Mateo, quien en sus manos sostenía un cartel que decía el siguiente mensaje. Mami, no son mariposas, es que ahora seremos cuatro. ¡Felicidades para el artista! Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.